que me siguen en mis redes sociales, yo tengo una frase que dice, no tengas miedo a dejar lo bueno para alcanzar lo grandioso. Tienes que dejar muchas cosas buenas. Yo tuve que dejar a mi borrega, mis animales, yo vivía en un lugar hermoso llamado Gilotzingo, tuve que dejar mi casa hermosa, muchas cosas lo vas dejando atrás. Y una de las cosas que tienes que ir dejando atrás, dices, mira, ok, dejo atrás las cosas, voy dejando atrás las personas que sabes que puedes ver, que pueden venir a ver, porque algo hermoso, que cuando yo elegí Canadá, dije, es que yo puedo venirme a Canadá siendo completamente legal. Venimos a un país donde no me discriminan, no es como que me quiero en Estados Unidos si estoy de ilegal, de Moab, no, no, no. Te vienes a Canadá con tu visa completamente legal, todo y no pierdas tu familia, te pueden venir a ver, tú puedes regresar a México cuando tú quieras. Entonces, eso no lo ves como perdido, lo ves distanciado, ¿no? Hay otra situación, por ejemplo, empiezas a ver renuncias, renuncias, y se empiezas a sentir, hablando del miedo, se empiezas a sentir horrible. Porque llega un momento en que gradualmente todo lo que tienes, o sea, yo tenía, imagínate, pues toda mi ropa, mis cosas, es vender mucho, regalar mucho. Recuerdo que en cuanto nos autorizaron la visa, fue empezar a dejar todo y muchas cosas tuvimos que tirarlas, ¿no? Otras regalarlas, otras venderlas, y de pronto dices, o sea, todo lo que con años junté, qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó, imagínate que llegas al punto en que solamente está tu familia y ocho maletas, literal. Yo te reto a ti, reto a cualquiera que me está escuchando, o sea, haz este ejercicio, imagínate que solamente puedes tener dos maletas por persona, que es lo que puedes subir a un avión. Y es un avión caro si te vas, o sea, estamos hablando de que pagaste primera clase para poder subir dos maletas, no nada más una mochilita de los hombros, ¿no? Entonces, llegar a ese punto es una serie de desprenderte de cosas que no te das cuenta, pero una parte de ti va muriendo. Y no quiero ser nada dramático y decir, oh, es que algo murió de mí. Oye, ¿sabes cómo es? No sé si ustedes saben cuál es, conocen una planta que se llama Nochebuena, ¿verdad? Claro que sí. La de la Navidad. Sí, la de la Navidad. Yo me acuerdo que yo en mi patio trasero de mi casa tenía una Nochebuena y todos los años me decían, corta la Nochebuena, la tenías de cortar y la podabas. Y después de que la podabas, la Nochebuena quedaba casi sin nada, quedaba casi pelona, se veía re fea. Sí, son puros palos parados, o sea, ¿no? Pero entonces, el año que viene florecía otra vez. Y florecía más que el año pasado. Y donde cortaste una rama salían dos. Y la cortabas el año que viene y cortaste una rama salían... De tal modo que si tenías una Nochebuena de 10 años en tu patio, ya era un árbol gigante del tamaño de una pared. ¿Qué quiero decir con esto? En la vida es así. Cuando llega un momento en que tú eres podado y pierdes muchas cosas, dejas mucho atrás. Pero luego viene a florecer más. Yo estoy ahorita en una etapa aquí en que después de estar año y medio en Toronto, tú empiezas a ver cómo todo lo que podaron, toda esa tristeza de que te quedaste pelón como una Nochebuena recién podada, comienza a florecer. Y precisamente es cuando entiendes que muchas veces tú entiendes un principio del reino de los cielos que muchas veces perder es ganar.